Y un barazo incendio cobró la vida de un abogado bonaverense de 67 años esta madrugada en el sur de Cali. Hacia las 4 de esta madrugada, los bomberos recibieron una llamada de los vecinos de Camino Real. De esta vivienda emanaba una gran humedad, por eso dos máquinas de bomberos llegaron al lugar para intentar de controlar el fuego. Recibimos una llamada a las 4 y media de la mañana de un incendio estructural. Nos movilizamos al sitio dos máquinas y al llegar al sitio nos constatamos que el segundo piso era un incendio declarado y se procedió a hacer el control. Una parte del techo se vino abajo y prácticamente destruyó el segundo piso de la casa. Los vecinos le reportaron a los bomberos que en el lugar había un hombre, por eso en dos oportunidades llevaron a cabo su búsqueda. Hicimos la entrada forzada, se hizo la primera búsqueda ya después de controlar el primer incendio y con la segunda búsqueda se encontró ya la persona sino vitales. La víctima fatal de este incendio fue identificada como Nicolás Martínez, un abogado de 67 años de edad y oriundo de Buenaventura. El origen del incendio está siendo investigado por la Unidad Especial del Cuerpo de Bomberos de Cali. El origen del Cuerpo de Bomberos de Cali